Hola, mi nombre es Carlos Bolívar Casillo, vivo en el municipio de San Puey, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de comunicación social. Hoy quiero dirigirme a ustedes con un objetivo, sentar un precedente, hacer un llamado de atención para tener en cuenta un problema que nos está afectando seriamente en nuestro municipio, la salud mental. Es triste ver cómo cada día más jóvenes están quitándose la vida, están perdiendo la vida de formas innecesarias, de formas trágicas y dolorosas por el descuido de la salud mental. Necesitamos que realmente comencemos a preocuparnos por el estado de la salud mental no sólo de los jóvenes, también de los adultos, de los adultos mayores, incluso de los niños. Es muy trágico ver cómo una niña de 10 años decide acabar con su vida por cosas vanas, por cosas simples, como negarle el acceso a la tecnología, como quitarle el acceso a un celular, se convierte en un motivo para que estos jóvenes o estos niños terminen acabando con su vida. Es momento de que las autoridades comiencen a tomar medidas, pero medidas reales que representen un cambio definitivo, un cambio notable en la forma que se trata la salud mental no sólo de los ampuesanos, sino de los ucreños a nivel general. Es triste ver cómo cada día más y más jóvenes están tomando estas iniciativas de poner fin a su existencia y parecen ser sólo cifras, sólo estadísticas, en decir que estamos creciendo en suicidios, en decir que estamos creciendo en las muertes a temprana edad por autoeliminación. Necesitamos que se transforme realmente la política de salud en el tema de salud mental. No es sólo hacer campañas, no es sólo mencionar y decir que estamos trabajando por hacerlo. Hay que comenzar a hacer cambios reales, pero también hay que luchar para que los jóvenes, para que los niños, para que los adultos mayores tomen la iniciativa de decir necesito ayuda, realmente necesito ayuda. Y es momento de tomar la iniciativa desde nosotros, desde mí personalmente, decir yo necesito ayuda y así las personas especializadas puedan brindarle la ayuda necesaria para que no tomen estas medidas trágicas. Muchas veces vemos cómo las personas dan señales de estar afectados mentalmente, en su salud mental, pero pasamos inadvertidos o lo tomamos como burlas, como recochas, como algo momentáneo a lo que no se le debe prestar atención. Y ojo, la salud mental no es un juego. La salud mental no es algo que debemos tomar como una burla, como un escenario que no debemos prestarle atención. La salud mental es algo que debemos tomar en cuenta todos los días. Es algo silencioso. Es un enemigo que se puede acercar sin ni siquiera darnos cuenta y la persona puede estar muy cerca de nosotros y no darnos cuenta de ello. Hoy necesitamos brindar apoyo. Desde mi parte, a nivel personal, puedo decirte o de invitarte, si necesitas ayuda, háblame, escríbeme. Si necesitas hablar con alguien, llama, insiste, pero no te quedes con la duda, no te quedes con las ganas de llamar, de hablar de tu problema, porque así solo lograrás llegar o desencadenar una tragedia. La salud mental debemos cuidarla entre todos. Debemos proteger la salud mental de toda la población. Y eso se hace solo si trabajamos juntos, solo si cada uno pone un grano de arena para solucionar esta gran problemática. Te invito a que te sumes y a que hagas parte de este nuevo proceso que busca trabajar por la salud mental de los hombres han. Gracias. Gracias. Gracias.